Ah, qué locura, weón, qué bonito, weón. Aquí durante, aquí cuando no hay lluvia, sí, aquí hay gente haciendo shows, haciendo bailes, haciendo cosas. Yo no entiendo, Carlos, si esto es un buen país, ¿por qué hay gente, digamos, así en la calle? Siempre ha habido... Sí, pero, o sea, es que la cosa es que aquí hay muy poquitos, aquí no hay tantos como hay en Colombia, ¿sí me entiendes? Yo digo que ayudar, es más fácil ayudar aquí los de la calle que en un país como Latinoamérica, es que aquí no hay tantos, weón. Ya tengo listo el servidor. No, pero si no se ha caído, ¿para qué? ¿Por qué? No, a caminar. ¿Y Leandro? Aquí es donde yo estaba a las 4 de la mañana, ayer. Parce, qué locura que aunque este clima esté así de lleno, ¿no? Sí, mi hermano, no estamos dando fotos, ahorita más tarde pasa si quiere, que viene mucha gente, weón, y bro, pues si vinimos a esta hora es para poder caminar, que entiendan, weón. ¿Qué chino? ¿Qué chino que se va a ver lo de lejos, el parcero? Dios lo bendiga. ¿Qué chino que se va a ver lo de lejos, el parcero? Dios lo bendiga. No, weón. ¿Está venido o no? ¿Está venido? ¿Está venido? ¿Está venido? ¿Está venido o no? ¿Está venido? Gracias, mi hermano. 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 Gracias, mi hermano.